¡Piarás! ¡Te verás! ¡Una gran! ¡Nube sucia! ¡No lo pienses! ¡No lo dudes! ¡Alto otro no se me va a ayudar! ¡Piarás! ¡Las pasadas! ¡Llenas de mierda! ¡Llenas de mierda! ¡Es el maturto vivo! ¡Tengo toda la orilla! ¡Como casas de mi Italia! ¡Como casas contaminadas! ¡Tiene ritmo! ¡No puedo! 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 ¡No vamos a un trabajo! ¡El orgulloso fuerte conmante! ¡Como debajo en tradición! ¡Donde repasamos el quebrantos! ¡Llego y el tierno malagón! ¡No olvidas que no crees! ¡Los amores! ¡Suscribidos! ¡Este es el sur de Bilbao! ¡Tengo toda la orilla! ¡Como casas de mi Italia! ¡Como casas contaminadas! ¡Las bailes! ¡Divindos! ¡En un pueblo que no pongo! ¡No pongo! ¡No over! ¡No pongo! ¡No pongo! ¡Gracias!